Siento mucha bronca Mucha bronca y tristeza Porque cuando cierro los ojos en vez de ver la cara de Lucio Se me cruza la cara del hijo de Remilputas de García Que sigue libre Me siento una boluda Porque estaba segura de que yo iba a poder ir más allá Pero ahora no sé No sé cómo sentirme No sé si sentirme satisfecha Porque por lo menos hice algo O sentirme frustrada Porque sé que García es intocable Y que en la puta pirámide siempre van a caer otros para que él siga arriba Siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video